Narrando el trágico suceso ocurrido, suscitado hace pocos minutos en el sector de la Ciudadela Corona 2, en donde habría recibido varios impactos de bala la concejala Diana Carnero, quien luego del ataque fue trasladada hasta el Hospital Básico del Cantón de Aranjal, al área de emergencia, pero lamentablemente ya solo pudo darse por asentado su fallecimiento. Una joven concejal que inclusive al inicio de esta gestión se señalaba el dato histórico de que un consejo municipal donde primaba las mujeres y hoy Naranjal perdió a una de ellas en un ataque violento al estilo sicariato y en donde pierde la vida o les arrebataba la existencia a esta joven concejal quien daba sus primeros pasos en la vida política y fallece de forma trágica. Con varios impactos de bala, ya solo se confirmó el deceso. En estos momentos vemos a la familia, personas quienes están embargadas en dolor y obviamente toda una comunidad consternada por todos estos hechos trágicos, lamentables, que se dan en Naranjal.